Luego de investigar a todos los payasos de la Deep Web, Fede Vigevani y los cazamisterios recibieron una carta. La payasa Luli está demasiado cerca. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Pato Viral y sean bienvenidos a una nueva investigación. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el payaso Tuffy y la payasa Luli. ¿Cuál es la relación que tienen entre ellos? ¿Hay amor entre estos payasos? ¿Cuándo va a llegar la payasa Luli a la casa de Fede Vigevani? Y además, una carta que nos tiene a todos nosotros muy expectantes. ¡Quédate! No te pierdas ni un solo minuto de este video porque te vas a enterar de toda la verdad. Pero antes de comenzar, tengo que decirte que si eres nuevo o nueva en este canal y querés unirte a esta hermosa familia de investigadores, lo único que tenés que hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Vamos a descubrir toda la verdad de la payasa Luli. A ver, amigos, esto pasaba hace unos días en el canal de Fede Vigevani. Luego de visitar la casa de los payasos de la Deep Web. Y luego de llevarse ciertos elementos de ahí. Ciertos elementos que le pertenecen a Duffy y a los payasos. Entre ellos, esta carta de amor. Pues yo de lo que quiero hablar, sobre todo, que es lo que más me genera, pues no conflicto, pero sí me llama la atención. Fue este como sobrecito que encontramos. En el cuarto de Duffy, ¿no? Ajá. Realmente lo que más es esto. Porque los nombres que trae, pues, están curiosos, ¿no? No, además siento que ya es la confirmación de algo que también... De una teoría que hablamos hace poco. La voy a leer para que todos puedan escuchar, que es mi amado Dubán. Bueno, a ver, recordemos que el nombre de Duffy es Dubán Fierro, ¿verdad? Teniendo eso en cuenta, ya podemos leer la carta. Ahí les corro un poquito para que puedan verlo bien. Te escribo estas palabras con una mezcla de amor y desesperación. En medio de la oscuridad que nos rodea. Aunque estamos aquí atrapados, nuestras mentes rotas se aferran desesperadamente a la ilusión de un amor que nos consume. A ver, a ver, a ver. Repasemos, repasemos la carta hasta acá. Mi amado Dubán ya quiere decir que la carta es de amor y que Lully ama a Dubán, es decir, a Duffy. Te escribo estas palabras con una mezcla de amor y desesperación en medio de la oscuridad que nos rodea. Aunque estemos aquí atrapados, nuestras mentes rotas se aferran desesperadamente a la ilusión de un amor que nos consume. Parecería que Lully es todo una poeta, pero hay cosas que podemos entender con claridad. Y es que ellos están encerrados en algún lugar y que por eso no se pueden ver. Parece que están encerrados en el mismo lugar, pero al mismo tiempo no pueden verse entre sí. Eres el único que superó todas las pruebas de mi amor y lealtad. Tú eres el elegido para mí. Lo sabes, ¿verdad? Bueno, esto es raro también. Eres el único que superó todas las pruebas de amor y lealtad. Tú eres el elegido para mí. Lo sabes, ¿verdad? Con estas palabras yo entiendo que había mucha gente enamorada de Luisa, es decir, de Lully. Y que Dubán, es decir, Duffy, fue el que realmente llegó a su corazón. Vamos a estar juntos muy pronto, mi amor. Lo hiciste muy bien hoy. Ya van a caer los hijos de p*** que nos tienen aquí. Bueno, esto es extraño. Vamos a estar juntos muy pronto, mi amor. Lo hiciste muy bien hoy. Ya van a caer los hijos de p*** que nos tienen aquí. A ver, vamos a estar juntos muy pronto, mi amor. Esto confirma de que están separados. No están en el mismo lugar. Pero cuando pone lo hiciste muy bien hoy. Es porque en realidad sí están en el mismo lugar. Pero a la vez separados. Y ella pudo ver algo que Duffy hizo. Ya van a caer los hijos de p*** que nos tienen aquí. Eso afirma que los tienen encerrados en algún lugar. No se sabe si Dubán y Luisa son los malos y por algo los tienen encerrados. O los malos son las personas que los encerraron por algún motivo. Nos vemos en unos días. Espero que no te lastimen mucho esta vez. Te amo, Luisa. A ver. Nos vemos en unos días. Espero no te lastimen mucho esta vez. Te amo, Luisa. Creo que estoy entendiendo, creo que estoy entendiendo lo que significa esta carta. Y es que Luisa y Dubán están encerrados en un lugar. Parece que los tienen como en diferentes celdas. Cuando pone lo hiciste muy bien hoy. Es que creo que Duffy hizo algo como para escaparse del lugar. Y los llevaron como a otro lugar de encierro. Si me entienden. Es como en las cárceles. Existen las celdas normales. Pero cuando te portas mal. Te llevan a un lugar encerrado. Sin ver la luz. Y nada. Yo entiendo que es eso. Y por eso es que nos le ponen. Nos vemos en unos días. Espero no te lastimen mucho esta vez. Como que lo llevaron a un lugar. A una celta peor. Y que encima lo pueden llegar a castigar por lo que hizo. No te lastimen mucho esta vez. Te amo, Luisa. A ver chicos. Nosotros de esta carta ya hablamos. Fui ayer. Creo que esta carta es de las cosas que más nos mandó a la mierda. O sea, literalmente. Es una locura como todo se está conectando. Es impresionante. Y algo curioso es que también adentro estaba esta foto. Realmente no sé quién sea. Bueno, esa foto puede ser de Luisa, ¿verdad? De La Palla Saluli. Trae un nombre aquí a decir verdad. ¿Eso estaba dentro del sobre? Sí. ¿Eso estaba dentro del sobre? Creo que lo único que alcanza a leer es un Miriam. Porque lo demás está como demasiado incursiva y no lo entiendo. Pero, bueno, también si quieren ver esta foto. Algo que me preocupa de haber tomado esto. Es que esto estaba en el supuesto cuarto de Doofy. En un lugar como especial. O sea, estamos probablemente ante pertenencias o objetos especiales para Doofy. Así es. Pero demasiado. Demasiado. O sea, la carta revela como muchas cosas. Como que tiene... Sí, o sea, esto de vamos a estar juntos muy pronto. O sea, como que no podían estar juntos. Y me saca mucho la atención cuando dice... Lo hiciste muy bien hoy. ¿Qué hizo? Exacto. ¿Qué hizo? Quiere decir que en el lugar en donde estaban los estaban lastimando... O ellos lo ven como algo malo, pero al final era un procedimiento médico para sanar. Ahí que dice, te amo Luisa, el nombre abajo. Luisa. Claro. Ah, eso me... Sí, no puede ser. Luisa Lizarraga R. Número 3. Esquizofrenia. Entonces estamos confirmando que Luli sí era la novia de Doofy, como habíamos dicho. Se había teorizado mucho que en las hojas que encontramos en el lugar anterior al que fuimos, estaba el nombre de Luisa y de Dubán y que coincidía con los nombres. Creo que sí deberíamos de hacer también un análisis de los perfiles que están en las páginas de la deep web para ver qué otros payasos de ahí pertenecen a esta secta. ¿Se imaginan algún día comprar el payaso Luli? Yo creo que es malísima idea, o sea... Bueno, a ver, la compra de la payasa Luli ya lo venimos anticipando hace muchísimo tiempo. Ya en este canal lo habíamos dicho y es algo que iba a pasar en algún otro momento. Bueno, estamos muy cerca de que eso ocurra. Estamos muy cerca de que Fede, Vegevani y los Casamisterios compren a la payasa Luli en la deep web. Y realmente, ese video va a estar muy interesante porque hay muchas preguntas para hacerle a Luli. Por ejemplo, ¿qué relación tiene con Doofy? Si se siguen viendo. Entre tantas preguntas. ¿Qué preguntas le harías vos a la payasa Luli? Deja ahora mismo aquí abajo en la caja de comentarios. Porque quizás se la podemos hacer llegar a los chicos para que cuando la compren se lo pregunten. De hecho, con todo esto ya sería arrasgarnos todavía un plus. Pero igual estaría mal para llegar quizás al fondo de las cosas. Ya de cualquier forma ya lo estamos llamando. ¿Estás de acuerdo de cuánto contenido sería una locura? Para YouTube sería una locura eso. Porque ahí está, ¿no? Estaba en la página. Sí, no está, sí estaba. Ahí está. Para comprarla y confirmar a ver si es la misma persona que... Claro, porque también pueden ser un puñado de coincidencias. Porque para mí eso suena como que se separó, como que se fue a otro lado. Como que no se entiende como que estuvieron en el mismo lugar. Chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Algún día les gustaría que compremos al payaso Luli? ¿Algún día? Claro que sí, claro que sí. Lo estamos esperando hace tiempo. Bueno, amigos. Tendremos unos días bastantes agitados. Con muchísimas noticias sobre este tema. Porque falta muy poco para que Fede, Vigival y los Casamisterios compren a la payasa Luli. Y cuando eso pase, vamos a tener muchísimas novedades sobre todo esto. Amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like. Suscríbanse a este canal. Porque subo videos, reacciones e investigaciones todos los días. Ahora sí me despido. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.